En este curso lo que vamos a aprender es a gestionar todo lo que tiene que ver con nuestros documentos y las referencias bibliográficas a través de una herramienta en línea que se denomina el Node Basic. Aquí tenéis, este es el guión del curso que os voy a dar. Aquí tenéis los contenidos generales. Vamos a aprender a guardar, organizar documentos y referencias, compartir en grupos. Vamos también a crear bibliografías sencillas, a formatear un documento y, bueno, sobre todo vamos a ver todas las funcionalidades que tiene el Node. Que tenéis aquí el enlace, que es una guía de la BUS, que es como la guía de Mendeley, pero para el Node, por si necesitáis usarlo. Y luego, como ayudas también, pues dentro de nuestro canal de YouTube, del que hay Antonio de Ulloa, tenéis aquí también lo mismo que teníamos, una lista de reproducción de Mendeley, y tenemos una lista de Node Basic y de Node en general. Sin duda, la principal ventaja de usar un gestor de referencia es que nos va a ahorrar miles de horas en investigación. Y de verdad que esto es muy importante, que seáis conscientes de lo que os va a facilitar el uso de un gestor, pues tanto ya sea la elaboración de un trabajo académico como la elaboración de la tesis doctoral o cualquier. Entre los aspectos más destacables del Node Basic es que es un gestor de referencia online, es un gestor al que tenemos acceso porque está integrado en la base de datos WOS o Opsign, que es actualmente un producto de Clarivate Analytics. Ventajas importantes del Node Basic es que es un gestor fácil e intuitivo. Disponible de manera online a través de Internet. Las características generales del Node, y aquí citamos a Rachel Maran, que es responsable de formación del gestor dentro de WOS, pues podemos destacar con que cuenta hasta unos siete procedimientos para importar referencia. Desde el Node podemos trabajar con más de 3.000 estilos bibliográficos. Podemos añadir PDFs hasta 5 gigas. Y en algunos casos podríamos sincronizar la versión web y la de escritorio, pero solo en las últimas versiones. La versión escritorio de Node Basic sí que es de pago. Node funciona con Windows, con Mac, iPhone y iPad. Claro que, como muy bien explica Rachel Mangan, los niveles de acceso realmente son tres. El primer sería el acceso público, que es una cuenta básica y gratuita, pero que tiene limitaciones, es decir, no tiene todas las capacidades. Aquí tenéis la URL de acceso para crear esa cuenta gratuita. El acceso más recomendado sería el que ya os he mencionado, vía WOSign, que como os he dicho es esta importante base de datos multidisciplinar, que es el que nosotros vamos a utilizar para este curso. Entonces, para ello podemos acceder a Node, bien si ya tenemos registro personal de WOSign, podríamos utilizarlo, o bien pues si directamente tenemos o nos creamos en algún momento la cuenta de Node desde un ordenador conectado a la red de la universidad, pues con ese mismo registro, sin nombre de usuario y clave, vamos a poder acceder. Podemos acceder a la WOS porque nos la da la FECI. Y luego la última opción sería el Node Escritorio, que como os he comentado es una versión de pago. Aquí tenemos una comparación de Node Basic con la versión escritorio. Más que nada, bueno, aparte de para que veáis las diferencias, pues para que veáis lo que podemos hacer o lo que podemos utilizar con uno y con otro. Si os dais cuenta, por ejemplo, aunque no se puede usar con Mac, Quinton, Windows y tal, podéis ver el almacenamiento de referencia, hasta 50.000, el espacio, que aunque ahí pone 2 gigas, eso es para las cuentas gratuitas, nosotros si hacemos el acceso institucional, pues tendríamos 5. Y un poco, pues todas las diferencias, ¿vale?, que hay entre una y otra. Bueno, aquí os he incluido, pues como curiosidad, que incluso algunas revistas, fijaros, a veces piden a los investigadores que para la bibliografía utilicen el Node. Pero además, el Node Demo, vais a poder trabajar con el Node Basic y si queréis probar la versión de escritorio, podéis bajaros esta demo durante 30 días y usarlo además de manera sincronizada, ¿vale? Con la versión online y también, por ejemplo, con PowerPoint. Hago clic desde acceso, me sale esta pantalla de red iris, le digo aceptar. Y ahora mismo, veis, estoy dentro de la base de AtoWebSign y ahora yo lo que haría sería iniciar sesión. Fijaros, yo voy a iniciar sesión realmente con mi cuenta de Node Basic. Le digo iniciar, pero ya veréis que me va a permitir entrar en la base de datos, ¿veis? Aquí aparece mi nombre y si yo ya después me voy a herramientas, aquí veo que está el Node. ¿Veis? Pues pincho ahí y ya accedería al gestor de referencia. Vamos a esperar que cargue. Y ya, pues este es el interfaz. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar este interfaz. Vamos a explicar las opciones principales, este menú de aquí superior y esta parte de aquí que es el panel lateral. Que como veis, bueno, yo lo tengo larguísimo porque tengo un montón de carpetas creadas, pero bueno. Si os dais cuenta, este panel se puede ocultar, por si solo quiero ver la referencia. Igualmente aquí puedo mostrar donde pone Show Getting Started Guide, puedo ver que tengo aquí una ayuda del gestor. Si alguien quiere cambiar el interfaz desde opciones, se puede poner en español. Fijaros que en este panel lateral yo lo que veo es una opción de búsqueda fundamental para poder buscar dentro de mis referencias. Aquí tengo mis referencias, en mi caso, como veis, tengo 2.162. Esto es una ventaja del Node que podemos ver automáticamente el número exacto de documentos que tenemos. No solamente, pues, todas mis referencias sin archivar, listas rápidas, sino también en los grupos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues puedo ver muy bien que aquí tengo 44 referencias guardadas. Fijaros que en este caso el Node no habla de carpetas, sino que a todos los llaman grupos. Y si os fijáis, cuando al lado de un grupo tenemos el icono este de unas personas, esto quiere decir que estos son grupos creados por mí que yo he compartido con otros. Y, de hecho, al final del todo, puedo ver, en cambio, los grupos compartidos por otros. Es decir, grupos que han creado otros usuarios del Node y esas personas que han creado esos grupos lo comparten conmigo. Voy a explicaros las carpetas que vemos aquí para qué sirven. Como ya hemos visto, todas mis referencias serían todas las referencias que yo tenga guardado en mi base de datos. Sin archivar, son referencias que no tengo organizadas en ninguna carpeta. La lista rápida o quick list en inglés se puede utilizar para crear yo, por ejemplo, imaginaros que estáis haciendo un paper o un artículo de revista y queréis seleccionar desde toda la base de datos que tenéis en el Node determinados artículos que vais a crear una bibliografía sencilla o por qué es la bibliografía de ese paper. Pues podéis ir utilizándolas en esta lista rápida. La papelera, que sería la trash en inglés, como veis, hoy lo he limpiado porque tenía un montón, lo he dejado a cero. Y ya os digo que aquí tenemos las distintas carpetas que yo voy creando conforme a mi organización. Aquí tenéis como los ejemplos de búsqueda, que en lugar de usar operador booleano, pues usa el más y el menos. Y podemos usar también tuncamiento, podemos usar las comillas. O sea, que si os fijáis, fijaros, por ejemplo, que en la búsqueda rápida, pues un espacio se puede entender como un operador booleano OR. Entonces, si os fijáis, estas son el lenguaje de integración de cualquier base de datos. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo. Voy a buscar diátomos. Bueno, ya lo tengo hecho de antes porque he hecho pruebas, evidentemente. Por ejemplo, yo puedo buscar aplicaciones de la diatomea. Lo voy a buscar, lo busco en inglés o lo puedo buscar también en español. Le doy a buscar. Perdón. A ver, vale. Eso. Y veis que he recuperado 193 resultados. Pero ahora fijaros, si yo hago esa misma búsqueda utilizando los operadores booleano, tal y como me indica el no, usando el más. Y yo pongo más diatoms, más application, le estoy diciendo que me recupere ambos conceptos combinados. O sea, que solo me devuelva de todas mis referencias, aunque también puedo buscar dentro de una carpeta. Si queréis comprobar cuál es la suscripción que tenéis de Node, si nos vamos a opciones, aparte de poder cambiar el idioma, aquí vemos opciones sobre la contraseña, la dirección de correo electrónico, la información del perfil y la suscripción. Lo voy a enseñar para que veáis que en mi caso, veis, pone que mi acceso es a través de web o sign. En el Node Basic, más o menos, podéis caer hasta 500 carpetas distintas, ¿vale? Carpetas, lo que Node llama grupos. Vale. Nosotros podemos, igual que en Mendeley, podemos tener una referencia, puede aparecer en más de una carpeta. Por ejemplo, fijaros, si yo voy a buscar un autor que se llama Elfie, le voy a dar a Search y voy a pinchar aquí. Y, bueno, perdón, voy a pinchar en la referencia porque quiero que veáis, ¿veis? Esto sería una referencia con sus campos ya guardados en Node, como la tengo guardada en dos carpetas distintas. En la carpeta Antirretroviral y Efectos adversos. Es muy interesante esta opción que veis al lado de los autores, que es una lupa, de forma que si yo pincho aquí, yo puedo recuperar desde mi base de datos todos los artículos que tengo sobre ese autor, ¿vale? Por ejemplo, voy a pinchar en Antirretroviral, voy a pinchar en este título y, como veis, si hago clic aquí en la lupa, ¿ves? Me dice buscar para este autor en todas mis referencias. Pincho aquí y, en este caso, bueno, pues dice que solamente hay este artículo. Si yo quiero ver la referencia completa, fijaros que aquí tenemos una opción que es Show Empty Files, ¿vale? Que sería ver los campos de la referencia que están vacíos. Como veis, en este caso, la referencia ya guardada es muy larga, entonces puede ser cómodo, High Empty Files. Y muy importante, este botón que tenemos aquí de Full Text, porque lo que hace es, si yo además estoy logueada en el catálogo Fama, me busca el Full Text, el texto completo a través del Dolly, ¿vale? De manera que si además yo estoy accediendo a los recursos suscritos, pues me puede dar ventajas. Así que yo podría pinchar aquí y fijaros que me va a llevar probablemente a la página de la revista. Si además esta revista está a texto completo, pues yo voy a poder acceder al PDF. Bueno, de todas maneras, después veremos cómo con el Know se gestionan los adjuntos. También dentro de la referencia es importante que tenemos aquí un campo que es este de Research Notes, donde yo puedo hacer anotaciones sobre mi investigación. Fijaros que yo puedo pinchar en una carpeta o grupo, por ejemplo, en antirretroviral. En este caso tengo 23 documentos y es muy interesante todas las opciones de ordenación que me da. Fijaros que puedo ordenar por autores, por los años de publicación, por el título del artículo, del libro, la fuente. Y incluso fijaros por la cita, etcétera. Para añadir documentos a una carpeta, imaginaros si yo estoy, por ejemplo, en la carpeta en File y yo quiero guardar estos tres documentos en una carpeta concreta, lo único que tengo que hacer es seleccionar los que me interesen o todos o la página. Veis que lo puedo copiar a la lista rápida, los puedo borrar y los puedo añadir a un report, ¿vale? Por ejemplo, análisis químico. Y, por ejemplo, una referencia. Esta no porque no tiene nada. Por ejemplo, cromateografía. Esta, si yo le doy a delete, fijaros que os dice claramente que se va a la papelera. Ahora veréis que la papelera, que no tenía cero, ¿veis? Ahora ya tiene dos. Si yo le digo, por ejemplo, a este mismo, le digo eliminar del grupo donde está, lo que veréis es que en lugar de irse a la papelera, se va a ir a Anfield, ¿vale? Entonces, sería sin clasificar. Vamos a seguir con el guión. Voy a ir pasando. Todo esto ya lo hemos visto. Y me voy a parar aquí. Ya hemos visto las opciones de ordenación, que son muy interesantes. Y aquí tenemos, pues, dos diferencias con Mendeley. La posibilidad de formatear un documento con RTF, que eso lo vamos a ver. Simplemente os enseñaré después donde está la información. Y luego, es importante, esta es una ventaja del No Basic, que dispone de 51 tipologías documentales distintas. Para empezar, la parte de almacenar y organizar, formatear con el No Basic, voy a explicaros el menú, este principal, ¿vale? Aquí tenemos tres opciones principales, ¿vale? Hemos visto ya My References, que es la que viene activada por defecto. Hemos visto la pestaña Opciones, veremos Match al final del curso y luego veremos para qué nos sirve Downloads. Pero, básicamente, el Node tiene, de alguna manera, organizado, de manera muy clara, cuál es el flujo de trabajo del sector. Entonces, nosotros, cuando trabajamos con las referencias, las vamos a guardar desde la pestaña Collect, que significa, pues, seleccionar o recolectar, almacenar. Después, las vamos a organizar desde aquí y, finalmente, desde Format vamos a poder hacer, por ejemplo, bibliografía sencilla o formatear un manuscrito. Nos vamos a la pestaña Collect. Y ahora, como os he dicho, vamos a ir viendo, pues, los distintos procedimientos. La búsqueda en línea lo que nos permite es que, desde el propio gestor de referencia, yo me puedo conectar en remoto a determinados catálogos de bibliotecas y bases de datos. Aquí, si os dais cuenta, estos serían mis favoritos, pero yo puedo seleccionar otras hasta un máximo de 25. Fijaros que hay aquí un montón de catálogos de bibliotecas, bases de datos, por ejemplo, estapadme. Simplemente tenéis que revisar esta lista. Los recursos que tienen la cruz significan que ya no funciona la conexión. Para cambiar o para añadir un catálogo que nos interesa a nuestros favoritos, únicamente lo seleccionamos y le decimos copiar a favoritos. Y, entonces, ya pasa a esta parte de aquí. Ocultamos y ya está. Yo me voy a hacer un ejemplo con Padme y me voy a conectar. Fijaros que ahora mismo es como si yo estuviera consultando la base de datos, en este caso Padme Medline, como si estuviera desde la web o desde WOS, que también está integrada, pero yo lo hago desde el propio gestor. Entonces, ahora lo único que tendría que hacer, aquí tengo los campos de búsqueda. Pues yo le voy a decir que me busque en los Mesh Terms, que son los términos controlados de Padme, como todos sabéis. Yo puedo poner aquí, voy a seguir con las diatomeas, y voy a poner otra vez que me combine con otros Mesh Terms. Bueno, yo voy a poner una búsqueda un poco tonta, ¿vale? No pasa nada. Y fijaros que ahora mismo yo puedo combinar con los operadores booleanos. En este caso le voy a decir el operador booleano Ant. En lugar de decirle que me recupere todos los registros, le voy a decir solamente un reango para no perder mucho el tiempo, ¿vale? Y fijaros que me dice que ha recuperado 104 resultados. Bueno, pues yo puedo ahora directamente recuperar esos resultados y me los traigo directamente a el noto, ¿vale? Y ahora yo podría seleccionarlos todos y los puedo añadir pues en un grupo que ya tenga creado o en este caso voy a crear un grupo nuevo. Y le voy a decir diatomeas biotecnología, ¿vale? Y le digo aceptar. Desde Colect vamos a ir a New Reference. La opción Nueva Referencia sirve para añadir referencias de manera manual. Acordaros los que habéis asistido al webinar de Mendeley que esta opción también está presente en Mendeley. Es simplemente introducir datos a mano. Bueno, voy a imaginaros, bueno, este libro que lo quiero guardar, ¿vale? Que es sobre tortugas. Bueno, pues yo si es un libro tendría que seleccionar en tipo de referencia. Fijaros qué cantidad de tipos de referencia maneja en Novasi, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es la referencia de un libro, pues seleccionaría en tipo de referencia Book. Y algo muy importante, en Novasi me señala de manera muy visual cuáles son los elementos necesarios para identificar la tipología documental libro. Si os fijáis, aquí me pone que los campos arriba señalados son los necesarios o los elementales para la mayoría de los estilos bibliográficos. Y aquí me pone cuáles son los campos optativos, opcionales, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. De forma que si yo, pues, quiero guardar este libro, pues yo, claro, tendría que poner, pues, ferry, coma, bin, sencho, ¿vale? Que sería el autor. Pondría aquí el título que sería tortugas terrestres, terrestres, bueno, si pongo algo más, no pasa nada, ¿vale? Y acuáticas, ¿vale? El año de publicación, pues, lo puedo mirar en el libro, pues vamos a suponer este es del 97. Pues yo pondría aquí en guía, pongo 1997. Luego, pues, pondríamos el publisher, quien edita, que es editorial del Becky. Lo pondríamos aquí. Editorial del Becky. Becky, como os dais cuenta, esto evidentemente no es la forma más deseable, pero a veces puede venirnos bien, ¿vale? Bueno, y una vez que yo añado los campos necesarios, no los voy a hacer todos, le digo save. Ya os digo que la opción de añadir referencias manualmente, pues, puede ser interesante. Ya hemos visto un poco cómo podemos ir, evidentemente, organizando las referencias en carpeta. O sea, yo lo que os aconsejo, conforme vayáis guardando, pues, es mejor que lo vayáis haciendo poco a poco. No dejéis que se os acumule en la carpeta de sin clasificar, porque luego puede ser un lío. Si es verdad que esto está muy conectado con vuestras necesidades de trabajo intelectual un poco, ¿no? Y ahí, bueno, pues, un poco cada uno puede usar su sistema. Si yo, por ejemplo, me voy a la pestaña Organize, pues, yo puedo ver mis carpetas, ¿vale? Como os he dicho, puedo ver todas las carpetas, todos los grupos que yo tengo creados, que veis, tengo un montón. Y incluso, pues, yo podría compartir alguno de estos grupos, por ejemplo, esta, puedo gestionar, compartirlo, ¿vale? Con alguna persona o usuario o compañero. Aquí hay que poner un email, pero claro, esa persona tiene que usar el nuevo basic, ¿vale? Y es importante, a la hora de compartir un grupo, activar, compartir no solo la lectura de ese grupo, sino poder leer y escribir. Lo que nos va a permitir poder formatear esas referencias después en nuestro documento. Fijaros, muy importante, ¿eh? Lo tenéis aquí. Los adjuntos no se comparten. Fijaros que también aquí, desde Organizar, bueno, podemos ver los grupos que nos hemos creado nosotros, ¿veis? Los aplicados, igual que Mendeley, y podemos gestionar los adjuntos. Voy a poner, a ver qué pongo, porque vamos a poner Economía aplicada, por ejemplo, a Ciencias. Bueno, no sé lo que va a encontrar, pero da igual. Porque voy a, simplemente voy a enseñaros el procedimiento, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que yo, bueno, ahora no estoy aquí identificado porque lo he cerrado. Me voy a identificar otra vez. A ver, vale, un momentito, que me pide otra vez. Esto es porque he cerrado la ventana. Esto es normal, ¿eh? Vale. Le digo no guardar. Vale, me estoy logueando en fama. Y ahora, espero que me salgan los resultados. Vamos a suponer que este libro, ojo, puedo guardar uno o un conjunto. Yo lo voy a hacer solo con uno, para que veáis el procedimiento. Imaginaros que me interesa guardar este libro. Hago clic en el título. Y ahora, lo que tenemos que hacer, fijaros que al lado del botón de exportar a Mendeley, tenemos el de Node. Pues, simplemente, hacemos clic aquí. Y ahora, veréis que directamente me va a abrir el Node. Va así. ¿Veis? Y en el momento que me sale este mensaje de que ha funcionado la importación, les voy a decir que me lo muestre por lo recientemente añadido a la biblioteca. Ahí estáis, ¿veis? Ahora vamos a hacer una importación desde la base de datos WealthSign. Como os podéis imaginar, como el Node.Basis es una herramienta de WealthSign, la forma de importación es totalmente directa. Bueno, he obtenido muchos, pero bueno, yo voy a seleccionar la página. ¿Vale? Que no sé, son 25. Bueno, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Una vez que yo selecciono los registros que me interesan, como podéis imaginaros, le doy al botón exportar online. Hago clic. Le diría todos los registros de la página. Bueno, me puedo exportar, por ejemplo, todo esto. Incluso el registro completo y referencias citadas. Esto lo podríais probar a ver qué tal va. Yo solamente del contenido del registro me voy a exportar, importar eso. Le doy a exportar. Y ahora veis que dice enviando 10 registros. Y ahora veréis que es interesante porque lo que hace es que directamente me los va a mandar a Ennow en línea. Veis, ya me lo ha hecho. Y fijaros, cuando recargue la página, mirad qué interesante. Cuando yo estoy trabajando en WOS con Ennow y con mi acceso personalizado, me indica, veis aquí, que esta referencia bibliográfica ya la tengo, veis, guardada en mi biblioteca de Ennow. Vamos a seleccionar, por ejemplo, los tres primeros. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Siempre buscamos el botón export. Damos o hacemos clic en exportar. Y se nos abren las opciones de exportación. Aquí está claro lo que tenemos que usar, ¿verdad? Este formato que está aquí, que es donde pone Ennode. Seleccionamos este formato, la información que nos queremos exportar, y hacemos clic en exportar. Fijaros que me genera un fichero que se llama scopus.ris, y yo lo único que hago es guardarlo en mi equipo. ¿Vale? Y una vez, bueno, como veis, en algunos casos, cuando tú ya te haces una importación, el sistema queda como recordado. Entonces, como os dais cuenta, yo al descargarme ese fichero gris, directamente ya me permite loguearme en mi cuenta de Ennode. Y ya lo que va a hacer es, en teoría, si todo va bien, exportarlo. La otra forma de hacerlo sería la siguiente. Yo, desde la pestaña Collect, me iría a Importar referencias. Claro, porque yo lo que he hecho me las he exportado, pues ahora me las importo a mi gestor. ¿Qué tengo que hacer? Examinar el fichero que aparece en Descargas, este que está aquí. Lo selecciono, lo subo a Ennode, y ahora siempre le tengo que decir la opción de importación sería exactamente Redman Gris, es decir, nos exportamos con el formato Gris e importamos a Ennode con Redman Gris.